El arte de GOATS, bueno pues el día de hoy tenemos la oportunidad, el placer de venir a saludar y poder platicar un ratito con el buen Charlie Rockstar. ¿Cómo está? Bien, feliz, este, un gustazo, este, hasta que por fin se me hizo... No, al contrario. No, fíjate que soy, soy, este, fan del canal. Sí, sí, sí. Eh, te voy a ser honesto, siento que normalmente cuando, este, un luchador está como que con vigencia y todo eso, este, así como por ejemplo en mi caso, la gente está un poquito más actualizada de lo que va pasando en torno a él y cosas así. Y a mí tu canal me gusta porque yo he visto a muchos compañeros de mi generación que se les perdió, por ejemplo, la huella. Por ejemplo, el Alcón Guerrero, que hiciste una entrevista, estuvo chingona. Ahora que, este, al menos lo creas, eso dio, digo, eso, eso dio pie a que ahora en la gira de orígenes de AAA se le buscara, por ejemplo, a Oscar Sevilla. Así es. Y vi que tuvo mucho éxito en su, una entrevista, dos entrevistas, tres creo, hasta va a haber cuarta o quinta. Pues, pues fueron, fueron dos y luego ya hubo otros, otros, otros tres videos. Exactamente, entonces, dado el auge de esa entrevista, había un luchador que estaba programado como sorpresa para la gira de orígenes, pero según se estaba poniendo mucho sus moños y las perlas de la virgen quería y le digo, ¿por qué no buscan a este Oscar? Le digo, yo lo vi en unas entrevistas y tuvo mucho éxito y mucha aceptación por parte de la gente. Le digo, creo que es buen momento para que lo tomen en cuenta. Y se dio, se dio y ve que lo aceptaron bien, se vio, se vio bastante bien. Y pues, le digo que gracias al arte del goche, este, estamos acá, este, viendo a antiguos compañeros y, este, y recordando otros que, pues, este, no, aparentemente, este, no, no están en olvido, sino que simplemente están un poquito alejados del reflector y, pues, los vuelvo a ver uno, ¿no? Así es. ¿Y estoy mal o algo tuvo que ver en su adiestramiento el hombre bala, don Arturo Ortiz? No, estás en todo lo correcto. Él es, él es maestro, es de los maestros que tuve, puede decir que fue el último maestro que tuve yo. Sí, sí, sí. Tuve varios maestros, el norteño, el búfalo negro, a la blanca y, este, y el último fue el hombre bala. Sí, y afortunadamente tuvimos la fortuna de todavía tener un testimonio justamente del señor Aurelio Ortiz, que en paz descanse, buen, buen amigo el tiempo que se le pudo tratar y, y bueno, pues, estas son las, son las coincidencias, ¿no? Sí, fíjate, cuando él era maestro en la arena San Juan Pantitlán. Sí. Me quedaba, pues, de aquí, ¿ya viste a dónde vivo? Acá en Tlavo, que me quedaba hasta ancas de la chingada para llegar. Sí, sí, sí. Porque antes no había eso del periférico, cuando te atraviesas todo, hasta, ya de aquí sales derechito, la arena San Juan Pantitlán. Antes no había eso, antes tenías que ir de aquí a un lugar que se llama, este, Tlaltenco, y luego hay uno que dice en el eje 10, que se da la vuelta así por toda la autopista, y yo tenía que rodear todo mi autopista, agarrar la avenida Zaragoza, y así llegar a la San Juan Pantitlán. Sí, era mucho. Era bien complicado. Ya, ahorita, ya hay más vías de comunicación, pero, pues, cuando te gusta esto, te gusta. Por eso, Milo, me sacan de onda los nuevos chavos que, no, pues, es que no hay un gimnasio ahí cerca de mi casa, bro, o sea, no manches. Y yo me, yo llegaba más cansado del viaje que del entrenamiento. Sí, eso sí. Era lo que me aventaba dos, tres horas. Me tocó cuando estaban las construcciones del metro de la línea A, de la línea que corre de Pantitlán a La Paz. Era un desmadre, la Zaragoza, la vuelta de rueda, la vuelta de rueda, la vuelta de rueda, me llevabas dos, tres horas para llegar a Canal de San Juan, pero, pues, te gustaba esto. Era lo que le iba a decir, pero es que esto es para quien le gusta, para quien realmente le gusta, lo tiene en el corazón, ¿no? Claro, cuando esto te late, no importa la distancia y el tiempo. Así es. Entonces, ya ahora los morros quieren que los lleven de la mano y que esté aquí atravesando la calle. Sí, 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 y aparte que lo que no les gusta, pues, no lo pongan, no los pongan a hacerlo, ¿no? Sí, exactamente. También es otra de las cosas que yo les, yo les digo a los chavos, es, la, la, la lucha es como, como una carrera, en donde tú tienes que ver, este, diferentes materias, tú, o sea, las matemáticas, las tienes que ver a huevo. Ya si tu, tu carrera no, no la ocupa, pues, qué chingón, o sea, te libras de un pedo si tú quieres. Sí, exactamente. Aquí, la matemática es el llave contra el llave, o cabrón, la lucha olímpica, intercología y recorromana, esas son nuestras matemáticas. Si tú las quieres ejercer en tu carrera, ya es muy tu pedo, pero de que te van a hacer un parote, te lo van a hacer. Lo van a hacer, exactamente. Y un día lo vas a agradecer. Así es. Y bueno, hablábamos al principio, justamente, bueno, de esta, de esta gira, Orígenes de AAA, y bueno, pues, Charlie Rockstar o Charlie Manson, este, fue tomado también en cuenta. ¿Cómo se siente? Sí, contento y, sobre todo, feliz por la afición, que son los que siempre te están diciendo que, y por qué ya no has aparecido, y por qué no, este, por qué no, y ahí está. Pues, pues, al fin fueron escuchados, se les, este, se les escuchó, se les atendió, y, pues, ahí vamos a estar todo, todo este, todo esta gira Orígenes con AAA, y, pues, yo feliz, feliz de estar, este, nuevamente en AAA, agradecido con ellos, y, pero, principalmente contento por los fans. Eso es lo que más me llena de alegría. Sobre todo el ver la respuesta de que, pues, o sea, no es por, por presumir, y, o cosas así, pero últimamente, pues, no se había llenado Juan de la Barrera con, con eventos de, de corte internacional. Así es. O sea, trayendo estrellas chingonas de Gabacho y todo, y, y ve ahora con puro, como dicen los chavos de los iniciadores, ¿no? Como cascajo, ¿no? Pero, pues, ahí está, ahí está el cascajo, como llenó. Sí, así es, así es, y, 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 bueno, eh, se, se, se le toma en cuenta para esta gira Orígenes, el luchador normalmente que se consagra, vamos a decirlo de esta manera, en AAA, aunque pise otros, eh, otros, eh, otros elencos, otras empresas, como que finalmente siempre regresan de una manera u otra a su casa, no sé si ese sea su sentir. Sí. Eh, incluso de pronto tienen problemas, de pronto salen de pleito, pero finalmente, eh, regresan a, a sus orígenes, justamente. Sí. ¿Así se siente usted? ¿Siente este cariño, este, pues, este sentir que es de casa, eh, justamente de, de AAA? Claro, porque, mira, es, es muy diferente el sentir de, de ellos que lo ven como un negocio. Entonces, ellos son negociantes y saben, saben, saben moverte las fibras, saben por dónde llegarte, ya sea por lo económico, por, por aquí, por allá. O sea, ellos se dedican a eso, pero uno es más visceral, uno es más sentimental, ¿no? Dice, pues, es que acuérdate, pasó esto y esto y no es tan fácil, como que nomás me digas, esto tiene un precio o por esto, o sea, tiene que ser, este, un, muy, una muy buena excusa para que regreses. Pues, en mi caso, no sé, en, en el caso de, de los demás compañeros. Y, y las cosas se fueron dando, ya de pronto, pues, vamos a suponer así, tú, 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 tú les pides unas, cinco peticiones en la negociación. A lo mejor no te las pueden cumplir, pero si te cumplen tres y, y dos, y dos son a favor de, de ellos, pues, tú ya sientes que, pues, ganaste, ¿no? Ganaste en la negociación. Entonces, son, son las negociaciones así con ellos. Sería, sería lo que faltaría en otras empresas, evidentemente, pues, sin hablar mal, porque finalmente, bueno, en, en su caso, bueno, pues, usted destacó donde estuvo, ¿no? Pero sería parte de lo que pasaría, de lo que faltaría en, en otras empresas. Esa, esa apertura, esa, esa visión, de alguna manera, de negocio, de, de hacer lo que el, el, el aficionado realmente quiere ver. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, en, en otros, este, en otros lugares, sí, este, este, es más hermético el, 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 la política, por así llamarlo. Es, es, es cuadrado, cuadrado y cuadrado. Y ya no puede ser, no puede tener un, un pequeño rectángulo, triángulo, porque es, no es la política. Entonces, sí, en ese sentido, sí, sí lo saben manejar y, pues, yo lo entiendo porque es el lado de, de, del nego, del negociante, ¿no? Es el lado de, de cada quien como quiere llevar su, su negocio. Al final del día, digo, uno es muy visceral y uno, para uno es esto, es su pasión, su amor, su, su, su dedicación, su entrega. Pero, para ellos, pues, es un negocio, es, es, es un business. Así es. Y, bueno, vamos a, a remontarnos a los orígenes, pero, bueno, de Charlie Rockstar, lagunero de nacimiento. Así es. ¿Verdad? Ajá. Así es, mi carnal y yo somos laguneros, este, de la mera, 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 de la mera. Así es. Y, y, ¿cómo se da este, 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 llegar justamente a la lucha libre, este conocer la lucha libre? Fíjate que no sería nuestro, ahora sí que nuestros orígenes fueron acá en la Capiuricha, no tenemos nada de raíces luchísticas de la comarca porque mi jefe trabajaba en Aeroméxico y a él le ofrecieron una planta para chambear acá en México y nos venimos desde Morritos yo recuerdo que eran seis años ya vivía acá, entonces vivíamos, como mi papá trabajaba en el aeropuerto vivíamos en una colonia que se llama La Cuatro Árboles que está hacia un lado del aeropuerto o sea, están La General, La Cuatro Árboles, o sea, varias colonias así alrededor y pues por cuestiones de la chamba le quedaba ahí a mi jefe ya posteriormente se hizo de un terrenito mi jefe y construyó por acá por Tláhuac en una colonia que se llama La Miguel Hidalgo y ya nos venimos a vivir aquí y ya fuimos creciendo acá en la infancia y justamente acá yo más o menos tengo más razonamiento de los eventos luchísticos ya viviendo acá, porque me comentan mi carnal Electro pues él tiene, es el más grande, que mi jefe sí nos llevaba a Ciudad Deportiva, a la Sala de Armas al palacio a ver las funciones de lucha de que por allá vivíamos y vaya que qué funciones eran, lástima que no se acuerda tanto no me acuerdo mucho, me acuerdo así medianamente así de tinieblas del gallo tapado, del tejano en sus inicios así de algún, la verdad no me acuerdo muy bien y el que sí se acuerda también es mi carnal Electro o sea, no, ¿a poco no te acuerdas que fuimos a hablar de solitario? o sea, vamos a ver al santo y yo, es que estaba bien morrido y la verdad no me acuerdo me acuerdo más de ya de tiempos, este, ya un poquito más grande cuando ya vivimos acá en Tláhuac, de las funciones del circuito de Raúl Reyes de la arena azteca, de la patlaco, las ochimilco, que eran los que nos quedaban más por acá sí, sí, sí y pues yo conocía a todos el elenco de Raúl Reyes, o sea, los preliminaristas y estrellas ya ve que del dolor se pasaban los luchadores acá a la arena azteca a las arenas chicas, no sé si lo de esa mañana exactamente, que era el circuito de Raúl Reyes entonces yo conocía a los renegados, a la limaña, al paracaidista los pandilleros, los espuelas de oro todo ese circuito de Raúl Reyes yo, o sea, los conocíamos perfectamente sí, 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 ese nutrido elenco exactamente justamente de Morita Reyes y eran buenos, eran buenos algunos de ellos llegaron al estrellato y otros, mínimo, pisaban las primeras del toreo así es ah, los vándalos, este, el Flama Dorada Cosmonauta Lino Montana todos esos eran los que veíamos y bueno, cómo se ve este interés de decir bueno, vamos a acercarnos, vamos a ver ajá mira, aquí el, 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 el coronel Luis Núñez el mayor Luis Núñez tenía una arena que se llamaba la San Lorenzo que estaba de este lado de Canal de Chalco ahí íbamos a las funciones y empezaron a dar clases de lucha libre ahí fuimos a ver qué onda y este llegó un señor que este se llamaba el Quinto Poder o le decían el Zorro Nero o algo así el chiste es que a la semana lo quemaron al señor de que era un fraudulento que andaba haciendo fraudes y que ha acusado el mayor Luis Núñez o sea, empezamos mal cabrón, mal y ya como que nos asustamos mi hermano y yo y mi jefe dije, no, ya no hay que ir porque ya o sea, lo quemaron en la sección de espaldas planas esa de Voxy como uno de Ricardo Morales candadito ay, mero lo quemaron por cierto, bueno ya lo tuvimos aquí también al buen candadito sí, yo también luego me viento sus entrevistas y este ya como que quedamos asustadones y ya le paramos un ratito y ya después por acá había un luchador que era zapatero se llamaba el perro negro así de la periferia también pero era bastante bueno el señor y mi jefe hizo buena amistad con él y pues ya le encargó ¿qué onda? mis chavos quieren entrenar y todo sí, yo los hallaba Tláhuac en el gimnasio Tláhuacoli hay un señor que es este se llama así asado y ya después supimos que luchaba como el norteño y este él fue nuestro se puede decir que nuestro primer maestro de lucha libre de lucha pero fue aquí en México donde aprendimos donde la lucha sí, sí, sí el norteño y yo me quiero imaginar que bueno de inicio ¿no? sí porque me imagino que debe de haber habido muchos maestros en el aprendizaje justamente de ustedes ¿no? es que luego es chistoso y o sea estamos agradecidos y a la vez pero a la vez como que luego había muchos maestros que tenían como que esa sensación de que sí, yo te impulso y te enseño las bases pero nada más es lo que yo puedo hacer ¿no? en ese tiempo en este caso el maestro este fue y nos quedamos con una experiencia bien chistosa de mi carnal y él porque se estaban platicando así entre ellos este de los luchadores y cosas así y mi carnal dice oiga profe y ya para llegar a ser así como un caneco como un fishman como no, no, no usted no chavo ¿cómo cree? chavo no, no, no usted nomás dediques a entrenar aquí y ya y nos acordamos mucho de eso ¿te acuerdas? no, usted no chavo pero es justamente anecdótico ¿no? porque bueno super anecdótico porque ¿quién iba a decir que bueno esas pláticas de cómo llegar a ser un caneco y finalmente bueno fueron pues sus rivales ¿no? contra ellos sus rivales sus compañeros ¿no? exacto entonces este fíjate a la postura ahora hay cuadros hay en el gimnasio de que no pues él empezó como ultimátum y yo era Jim Cata y hay cuadros de nosotros luchando ahí en el la boca son estrellas de Charlie Manson pasaron por aquí pero queda la anécdota ¿no? de lo que pasó y pues este son como reglas o leyes de la vida de que si tú quieres escucharlo o hacerle caso a eso pues le haces ¿no? pero no hay como intentarlo y decir pues al menos lo intenté ¿no? pero desafortunadamente hay muchas piedras como esa justamente ¿no? que bueno uno pues uno manifiesta pues sus sus deseos y lo primero que le comentan a uno o sea ¿cómo crees? ¿no? sí y bueno si uno se deja llevar por ese tipo de cosas evidentemente pues no logra uno hacer nada ¿no? sí fíjate que yo este uno de mis ídolos personales en mi vida es este Arnold Schorsenegger y me gusta mucho pues su su mentalidad del señor tiene dos reglas esenciales en su vida para triunfar este hace poco fui a un tecnológico a dar una conferencia de superación y fuimos bien recibidos este y yo les compartí esas esas reglas la primera es tener tener un punto un objetivo al cual llegar mientras esté claro el punto este este camina uno por la derecha por la izquierda pero tiene uno que llegar al punto tienes la voluntad de hacerlo el punto ya está atrasado eso es lo chingón eso es lo primero tendré bien en claro un punto a donde quieres llegar y lo segundo nunca escuches a los mediocres nunca escuches a los pendejos siempre van a estar diciéndote que no se puede que no vas a llegar mejor búscale por acá mejor búscale por allá en mi caso una anécdota incluso no le dicen algo que no se ríen en mi caso ahí les va una anécdota personal ya cuando teníamos bien decidido dedicarnos a la lucha libre pues no teníamos como un trabajo fijo porque era quedar mal por los entrenamientos y teníamos chambillas de fin de semana de seguridad o de andar en un sonido cargando los baffles cosas así que te alivianan en el momento y pues sale para el entrenamiento que es lo que uno necesita nada más la verdad no porque no tiene otra aspiración más que llegar a ese lugar a donde quiere ir y una de mis primas se me acercó y me dice oye primo ya ponte a trabajar ya no estés de huevón ayúdala mi tía y cosas así feas que recuerdas y dices bueno te sientes hasta como humillado en el momento pasó el tiempo pasó el tiempo y ya cuando ya salíamos en triple A entre él y todo ese tipo de cosas este primo es que un día debes de ir a mi casa porque le platico a la gente que eres mi primo y no me creen y yo en mi mente mejor platícale desde que me dijiste que era un huevón exacto que no iba a llegar en ningún lado o sea se me quedó así como que vino pero no se lo dice bien natural no no se lo he dicho es algo que creo que bueno pero ya se lo está diciendo en el video claro eso es malo mejor platícales cuando era yo bien huevón a veces se queda uno con las cosas aquí atoradas hay que sacarlas así es es mejor así como ahorita lo estoy haciendo este yo me quedé mejor platícale de cuando me miraste y me dijiste que era un huevón que mejor que me pusiera a trabajar y que le ayudara a mi tía a tu tía y ya este ya se me pasó también aprendes como que a perdonar ese lado sí así es solo el que vive este un sueño sabe sabe lo que lleva lo que costó y lo que cargó para llegar así es y decíamos que otros maestros hubo hubo aparte bueno pues desde el que nos mencionabas hace un ratito te digo el primero el primerísimo fue norteño y ya después este tuvimos la fortuna de que por aquí en este en estos barrios vivía un luchador que se llamaba Ray Mercado que a la postre fue fue Pentagón Black el este Joe Mercado Joe Mercado sí después fue el metálico y después Pentagón Black decimos juntos íbamos en la misma escuela y todo y ya este él sí tenía también muy 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 claro lo que quería hacer de su vida y que quería dedicarse a la lucha libre nomás que él sí era un poquito más inteligente en el sentido de que él veía por ejemplo el entrenamiento de X y dice no era sincero y derecho no es un pendejo no vas a aprender nada y vámonos a otro lado así fue como nos dijo y pues a la vez sientes feo de que tú todavía no sabes la diferencia de lo que es un buen maestro a un maestro que nomás te puede enseñar lo esencial no vámonos acá a este lado y luego la buscamos por acá y esto y ya así al lado de él como que ya empezamos a crecer un poquito más también porque él ya veía más ese lado de saber distinguir un buen entrenamiento de nada más estar ahí claro entrenando o más o menos entrenando empezamos a irnos al metropolitano quinto que estaba ahí entre el método de revolución y metro hidalgo nos quedaba lejos pero teníamos ganas de crecer íbamos lunes miércoles y lunes miércoles y viernes cada tercer día cada tercer día y estaba lejos y pues no pues eran unas chingas porque imagínate los lunes se dedicaba el señor solo a darnos este acondicionamiento físico no te enseñaban nada más que te traía que los burritos los patitos corriendo subiendo pura condición física sí los miércoles olímpica veracorromana intercolegial nada más y ya los viernes ya era pura profesional le hiciste patadas voladoras este tumbling entradas salidas por la tercera y así pero así era como se manejaba la antigua escuela ahora ya creo que creo que los chavos llegan entrenan y entrenan lo que quieren entrenar lo que creen que pueden aportarle a su lucha y ya pero no antes tenías que hacer lo que tu maestro te decía así es y bueno cuánto tiempo cuánto tiempo en este pues de estar aprendiendo sí yo todavía iba a la secundaria yo iba en primero y ya cuando llegué a quinto a tercero ya por fin pude debutar así en las maderas pero pequeñito ¿no? sí tenía 15 años sí exacto tenía 13 14 a los 15 ya esa fue su celebración de 15 años pudiéramos decir ¿no? exactamente exactamente una función es curioso ¿no? cuando tú llegas a un gimnasio es como todo tienes que formarle y la palabra correcta es formarle hasta atrás y los más avanzados pues adelante y así vas avanzando vas avanzando ya eres un intermedio ya se siente chido ya no estoy atrás ya estoy en medio y ya cuando te das cuenta ya estás adelante y pasaba esto por ejemplo con Electro y conmigo ya estábamos adelante de la clase casi entre los principales y ya chavos de ahí de atrás casi de atrás así de la vida de atrás no, pues es que fui a luchar a la arena quien sabe qué y la chingada de acá y los chingada de acá y los chingada de acá pues ese güey no sabe nada yo sé cómo güey ya anda luchando cosas así que no te explicas ¿no? no trae nada el güey y este sí ya anda luchando está raro pero no hacíamos no nos enfocamos tanto en ese momento en que ser luchadores pero a mi carnal sí le entró más el gusanito de que vamos a ver qué siente y ya le consiguieron sus luchitas y ahí voy yo con él y ya pues él llevaba su equipito y todo o sea que no pudiéramos decir que la primera oportunidad fue para él prácticamente fue para los dos no sí fue para él pero decíamos en estas moleras les llaman digamos que empezaron juntos sí 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 empezamos juntos pero por obra de azar pero algo que ya había programado y todo o sea empezó él ajá ya con su nombre y su equipo y yo no yo todavía sí me daba miedo la verdad y aparte este pues estás morro y no tienes ni para el equipo la neta es esa de que no también dice yo no tengo ni para el equipo aquel juego al vivo quiero verme más si no muy bien pues hay más o menos no presentable y este no y él ya como ya era más grande ya tenía su janecito y todo y ya de ahí se compraban sus equipillitos y todo eso entonces me decía vamos a una que se llama la lupita es que antes había infinidad de arenas chiquillas y este vamos y ya estaba y estaba programado en la segunda iba contra un muchachor que se llama el rayo verde y en la en la primera no iba en la tercera contra el rayo verde y en la primera en la segunda iba el Jim Cata contra otro de los contra otro de los rayos verdes o sea usted ajá contra otro no el Jim Cata era un luchador que ya luchaba y en la primera eran tres rayos verdes el uno dos y el tres y en la primera no llegó el rival del rayo verde del tercero sí y entonces me dicen pues chíñate la yo pero no tengo cosas y el Jim Cata el Jim Cata dice ahí está el equipo y así tipo como artomarcialista Kato Kuli así una casaca así de artes marciales un cartelón de artes marciales y ya me prestaron no pues creo que con tenis la verdad creo que con tenis y me prestó su tapa y ahí la calenté y todo y ya subí pues sí me felicitaron no pues bien no pues si cantas bien y luego el promotor no tú ya no tú ya debes andar luchando yo no no todavía pero vamos ustedes lo cuentan pues fácil ¿no? sí pero de momento ¿qué se siente cuando te dicen a ver súbete y ahí están órale empiézate a vestir o ni siquiera hay tiempo para pensar en eso no la verdad es que está súper nervioso está súper nerviosísimo de que o sea al momento de que estás arriba al grado de decir Dios mío ¿qué hago aquí? sí exacto es un pendejo mejor me salgo pinche charal pues ya vete a tragar ustedes saben sí 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 la raza es es cabrona vete a tragar pinche charal lagartija y cosas así y me dicen no es que estoy haciendo aquí así como que dices será lo mío o no este ya se dio se dio se dio y ya les gustó la chamba les gustó el trabajo y el chavo este el Jimmy Kata me dice este pues ya quédate con mi pareja no sé los Jimmy Kata una y dos ya y luego vale pues va va está chido me quedo así aparte pues este y ya era maduro este el luchador sí y ya era más grande y aparte pues este me la puso de pechito yo te mando a hacer tu tapa y yo te acaso yo te apoyo y pues dije de aquí soy pues imagínate este ya con pareja y equipo y todo ajá y ya más o menos encaminado entonces aquí se vino lo feo digamos lo feo de la relación de mi pareja y que debido a mi desempeño a mi trabajo ya los promotores ya lo empezaban a hacer a un lado se empezaba a destacar a usted sí y no pues ya no es que ya tú eres el primero y él va a ser el segundo y yo no es como como crees si él me dio el nombre pero pues los promotores son así de culeros son culeros son culeros yo soy tu pareja te siguen y no pues empezamos en la primera y ya de ahí ya estaba yo en las estrellas en las luchas estrellas y de las moleras ya era estrella por decirlo así y mi canal pues no se diga mi canal también siempre su presencia fue lo que le ayudó su altura su altura que estaba muy delgado pero estaba muy alto como si era alto sí entonces siempre siempre entendí yo fíjate que en la vida así como que fue dura conmigo y siempre entendí yo como que la vida era como que un concurso de belleza a veces de que a veces la gente que tiene la presencia y todo eso se le abren a lo mejor más fácil las este pero es cierto realmente pasa sí las oportunidades eso yo lo entendía muy temprana edad desde morrillo me di cuenta de muchas cosas pero también entendí otra cosa que que así sea el más este el que tenga la mejor presencia del mundo si tú eres más cabrón y talentoso eso te lo vas a pasar finalmente tiene que suceder claro también entendí eso de muy morro entonces no quedaba de otra que echarle el doble de ganas para poder destacar y pues fue lo que fue lo que dije yo porque alto no era mamado no era o sea tenía para el lucha libre era delgado también si si no pues mi carnal estaba mamado al lado mi carnal estaba mamadísimo al lado por eso te dio que o sea que si eran excesivamente los dos este delgados si si pero cuántos kilos pesaba yo creo que pesaba unos que 62 63 kilitos o sea si ni ligero si así como las fotos de rey misterio cuando suben cuando era el colegio así más o menos estamos ahí al tú por tú más o menos solo que yo estaba un poquillo más alto entonces este yo todo eso lo entendí lo entendí claramente desde muy temprano de edad y a los 15 años se dio mi debut y ahí empezamos a echarle a la molera a la molera y hasta ser estrella de las moleras y con la comprensión de su de su pareja exactamente con la comprensión de mi 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 y ya este ya llegó el momento en que todos todos los pagos eran con su torta su chesco o su mono le decían al trono su mono y llegó el momento en que se llenó de tanto mono la casa si mi papá ya no ya hijos ahorita mono ya no ya vamos por este ya hay un chesquito ya tienen que cobrar ustedes porque ya ya no hay ni donde ponerlos los monos y luego si ya no había espacio luego los teníamos así y cuando limpiaban o un movimiento brusco ya se andaban cayendo se andaban rompiendo todos y cosas así que dices si si cierto así fue como empezó este digamos el debut de Charlie Manson en las moderitas y de ahí o sea posterior a Jim Cata ya de ahí viene lo ahí viene lo bueno lo más este difícil vienen los exámenes para antes había un sindicato y antes había un este había un sindicato y había una el de la licencia del distrito y la la comisión pues y en ese entonces pusieran exámenes y fue el exámen mi carnal fue este mercado fue otro chavo de aquí y yo y todos lo pasaron menos yo me la di pelas eso fue el único ajá y me dijeron no pues este sacó bien en todo pero cuando parezca el luchador regresa a hacer el exámenes y yo no o sea el problema no era el desempeño sino el físico si no te perdonaban ahorita ya ya es secundario pero si antes no no te lo perdonaban para nada no pues la sed no sé no sé si te quedan motivar o desmotivar usted está bien chavo y te va a embasanecer con el tiempo y se va a poner mamado pero vaya primero hágalo y ya después viene porque así no ni parece luchador usted no usted tiene cuerpo de lagartija cosas así que te decían lagartijo charay cosas así pero vamos como lo tomó como decepción como picar el orgullo no como una gran decepción así como incluso pensar mejor lo dejamos por la paz no si porque veía mercado veía a mi carnal y a todos los que pues como ellos se lo pasaron y yo decía pues tenemos la misma escuela o sea yo estoy al nivel de ellos de estrella no o sea si soy igual de que ellos estrella y que pasa que pasa yo sabía bien realmente que era lo que pasaba y yo decía pues como le haría como chingos no sabía que hacer porque este tragaba como no tienes una idea porque ahí iba yo de ruta y aparte siempre hay la recomendación de los de los luchadores ¿no? tus bombas esto y otro exacto a tal grado de que ibas a hacer unas tonterías que o sea me acuerdo que mi jefe me llegó a dar un jugo B8 de verduras con una chela en ayunas que para que fieras mamá sí sí una de las babosas que no andas haciendo que dices como pero o sea lo quieres y lo quieres y haces hasta lo imposible no yo me acuerdo que en las noches me no pues es que debes de cenar un chingo para que este eso es lo que te engorda entonces cenas y te acuestas ¿no? cenas y te acuestas me encargo así llegaba cenaba y me metaba dos tortas de huevo refresco y lo hasta más poder ella andaba pagándome a las seis de la mañana con chorrillo ahí al baño no hacía digestión la comida exactamente cosas que hace uno pero al final del día ¿qué te crees que ya pues sí había un poquito de decepción y frustración en mí pero aún así seguían las moleras sí 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 seguí y ellos ya mi carnal ya empezaba con su licencia a trabajar con Raúl Reyes y este y Mercado también ah no Mercado tuvo más suerte porque luego luego se fue al consejo Mercado en corto se fue y le pusieron el de yo en Mercado y Electro en las arenas donde ustedes iban de niños ¿no? mi carnal ya empezaba a destacar ahí con Raúl Reyes y yo me esperé hasta el otro año me esperé hasta el otro año y este ay para eso también ese mismo año fui a hacer el del sindicato y lo mismo pasó Mercado pasó mi carnal bueno fíjate porque es una idea de los de mi generación pasó Mercado pasó mi carnal pasó Axel el nieto del santo pasó el que es el gran maestro Skyde la flecha Jorge Jorge ya es conocido este había un luchador que se llamaba el sevillano no sé si lo has entrevistado no después se volvió el teutón andaba mucho en Naucalpan que era buenísimo uno de los teutones ajá era intercolegial y grecorramona y era súper chingón el chavo o sea este el paramédico Carlos Hernández que luego andaba como el gallo de oro y andaba así como en Naucalpan como el paramédico sí todos esos son mi generación todos pasaron menos yo no pues yo me sentía de la chingada fuimos al desincanto los mismos volvimos a ella todos pasaron y vas para atrás también Charlie vas para telas reprobado por el cuerpo también sí era inaceptable era inaceptable entonces este ya por ese entonces ¿y qué le decía a su hermano? no le decía no te agüites échale ahora que te empeas no vas a embaranecer y todos me decían no pues tú échale las pesitas y de ahí como que nació otra gran pasión por mí por este me fui me fui metiendo mucho a las pesas del gimnasio y me empezó a gustar mucho cuando se veían los resultados se le gustaba cómo se veía exacto exacto la postre dices pues sí vale la pena fíjate que siempre caminando abrazado del deporte así todo lo que le gustó a mi siempre iba como que enfocado así a lo deportivo sí este pues ya ya te digo mi carnal pues ya ahí con Raúl Reyes este mercado pues ya ahí luchándole ahí en el consejo que en ese entonces era la empresa así es mexicana de lucha libre y yo como que así como que muy agüitado así como que qué va a pasar no qué qué chingados hago ya después se viene hay como que hay una crisis en la lucha libre muy cabrona así de vacíos en las arenas y cosas tranquilo ya estamos hablando después de los yo creo que como por el noventa noventas ajá ándale sí 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 ya después de ahí se viene después del boom de la de la televisión ya andaba yo bajoneado bien bajoneado y se viene el putazo de la tele de las transmisiones sí al prime time a las 8 de la noche en el canal de las estrellas de lucha libre y todo lo desmoralizado que andaba yo pues como que otra vez me volvía a motivar pero ya para entonces me imagino que ya estaba más o menos agarrando ya estaba ya empezamos un poquito no te diré que mucho pero ya se empezaba a ver el mínimo marcadito ya no me había tan charado sí 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 ya voy y me rifo el examen y luego luego me conocieron y ya ahora sí parece luchador hasta tengo hasta cuando yo vi playita de mamá lo que se ve era el cortecito en el pecho y ahora sí parece luchador y entonces se quedaron así no ya ya sí 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 pues ahora sí que ya no voy a hacer el de trámite porque realmente sí lo hubiera pasado pero no me lo quisieron aceptar y saca la licencia ya me dan mi licencia la buena la de la Ciudad de México exacto voy al sindicato y igual ya ahora sí me lo dan ya pues ya ahora sí ahí alcanzo a mi carnal en las de Raúl Reyes y ya es cuando está el putazote de la lucha libre pero ya para entonces ya no como Jim Cata ah se va eso es lo que vamos empezó a ver muchas broncas con mi expareja y ya dije pues es que qué necesidad tengo yo porque ya empezaba a hablar como que mal de mí de que no pues este no él sabe que el nombre es mío y en el momento que yo quiera se lo doy y yo me puse a pensar de todo va a pasar al final ya le voy a dar para arriba el nombre y me lo van a quitar me lo voy a tener que quitar me voy a hacer una mamada o algo y dije no mejor busco otro personaje y ahí este llegué con Raúl Reyes como Hunter y luego luego la semana me cayó un güey con los derechos de la eterna que ya le estoy dando soy yo y luego ahí me puse Fuyo que es este en japonés quiere decir el que no nace dos veces que es este es como una novela de la vez que luego te preguntan qué te gustaría ya sé aunque te gustaría reencarnar y este güey es un güey que es perfecto que no necesita tener otra vida pues está chido en realidad estaba bien el nombre el personaje chingón el mensaje del personaje este güey es un güey tan excelso y perfecto en su vida que no necesita una reencarnación y pensar en que va a haber otra vida y ahí le pego un ratillo con ese estuve ahí que serán dos o tres añitos ahí formándole igual otra vez lo mismo si me iba chido aquí me hago muy este hago buenas cosas y con buenos luchadores pero más o menos como que si era muy 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 marcado de que pero o sea ya había subido de peso y para estar este ya a un nivel profesional en las arenas chicas ya estaba bien pero tú sabes que todavía tienes que mejorar más si es que está y este yo traía mucho el pique con un luchador que se llamaba el black boy que ahora después de se hizo mini y andaba luchando como este primero era mini winners luego mini psicosis luego en el consejo como mini black warrior y ahorita anda como el elotito y el elote yo traía el pique yo luchaba mucho contra él contra él yo de técnico yo de técnico y él de rudo si nos aventamos o sea cuando veo a los chavos de las primeras y segundas que bajan con un chingo de monedas que les aventó la gente o sea y me veo reflejado en ellos me da gusto porque así igual llegamos a las funciones aventamos unos luchones y este premiadas con monedas así salían con su vaso de chela lleno exacto bien padre bien bonito de esa época pero también no despuntaba y mi canal ya lo empezaban a tomar un poquito más en cuenta por lo mismo de que le hacía el paro su estatura y ya empezaba un poquito a subir de peso también ajá y si te había una escuela también pues eso es innegable este y yo no no pasaba de primera segunda lo máximo tercera y en mi canal ya luego hasta en la estrella ahí con Raúl Reyes o mínimos en final tercera así pero con buenos luchadores contra los renegados contra los vándalos contra las bestias negras con todos esos de ahí los que eran de cartel él ya andaba ahí con ellos y yo no yo pura primera segunda yo luchaba sabes con quien luchaba bien chingón me aventaba unos luchones bien bonitos con un compañero que falleció que se llama Colt super Colt si 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 como no pareja de flechador y todos esos no nos aventamos unos luchones y muy bueno el señor Arras de Lona es que traíamos escuela antes para aquellos conocedores entre comillas que bueno dicen es que los de triple A y no saben luchar y no esto y no lo otro y bueno pues ahí están por ejemplo ejemplos como Marabunta que bueno pues había empezado como el cosmonauta y bueno realmente gente que realmente se formó desde abajo que le costó trabajo igual que hacer exacto entonces en ese lapso en ese lapso de donde estoy ya entre las moleras y no no ya en el circuito de Raúl Reyes con licencia y todo ya me invita a este Joe Mercado a entrenar en el consejo y yo llego y me hace mi prueba el patrón Bonales en paz descanse todavía ajá me hace mi prueba el patrón Bonales y ya me aprueban y ya estoy entrenando en la México y pues así yo vi llegar a Juventud Guerrera y Ultimatum ya estaba ahí Ultimatum ya estaba también entrenando o sea su hermano pues Electro entrenando ajá yo estaba entrenando ahí y este igual pasó lo mismo nomás me veía no pues anda muy bien pero échele más ganas al físico y ya después este ya se le da a mi carnal se le concede el debut ahí en el consejo y yo siempre tras de él o sea siempre como que siempre remando contra el corriente más y aparte con la esperanza ¿no? conocía a mi hermano ya ahí voy yo también ajá y mi amigo este mercado pues yo decía pues este no pues yo decía no lo veas como una competencia pero si dices o hasta cierto lado es sano verlo como una competencia sana ¿no? no me tengo que quedar o si tenemos las mismas armas todos ¿por qué me van a ir dejando? y como que eso sí te pica el orgullo para que veas y dices achi ellos sí pueden y yo no puedo ¿cómo está el pedo? entonces este ya empiezo a entrenar ahí en el consejo y la chingada y este me aventé fácil como dos añitos ahí entrenando en el consejo y mi carnal pues ya empezaba empezó a luchar ahí en la México las primeras luego en las viernes entraba y así y yo pues esperando la oportunidad esperando pero no pues nunca llegó para mí nunca nunca llegó porque sí estaba bien flaquito y ya de ahí se viene la separación se viene la separación de ¿de su hermano? no de la triple A de triple A surge la triple A cuando estaba el boom surge la triple A y yo ahí como que me empiezo a dar cuenta de que digo no, pues aquí sí le están dando chance a los luchadores que ya había Rey Misterio a Juventud Guerrero y ¿y en la México con quién entrenaba? ahí entrenaba con tuve dos dos maestros que era este el hijo del gladiador y Ringo o sea el profe Bristain y Ringo y el tío Ringo y no le decían no te desesperes aguanta aguanta no están cabrones sí, sí, sí no así me lo decían entraba y ponían las muestras y échale salió chingón nomás que tienes cuerpo de perro sobre todo del popularísimo profe Bristain está con madre que tiene por ahí su cuestión de tienes cuerpo de perro de mercado dice salió chingón mi pinche mi charalito pinche cuerpo del perro no te ayuda sí, sí, sí y es que ya con el tiempo lo entiendes se ve más creíble en un luchador ya con cuerpo dirían para ser luchador hay que parecerlo y dice bueno ya viene esta separación de la gente que iba a triple A y usted se empieza a dar cuenta justamente de que bueno pues ahí parecía que las oportunidades se daban un poquito pues pudiéramos decir más fácil aparentemente le intento le intento en triple A pero sale un chingo de gente también y no nada más de la empresa del toreo independientes y de todos y este fui llegué toqué la puerta y me recibió el maestro Aníbal y me dijo mira te voy a hacer un chingo de gente así no porque no seas famoso yo la verdad ni te conozco ahorita acaba de venir Herodes y tenemos ya no tenemos chances Herodes que bueno era Herodes o sea no pienses que porque no le está lleno o sea acaba de venir Herodes y le acabo de decir que ahorita no hay chamba porque no tenemos chance y ya está lleno un chingo de luchadores y ahí como que entra otra crisis en mí de decir que hago o sea es que ya le toqué la puerta acá en el consejo y no mucha desesperación por mucho tiempo no se me concede ya le toqué la puerta acá en triple A y no se me concede y dije que hago y dije no pues me voy a dar un tiempo y así me así me tomé la decisión para ver si realmente es lo que quiero o no me voy a dar un tiempo y ya digo pues ya me voy a descansar un tiempo y ya digo que me tomé un año así de diría por ahí un año sabático es decir ya me puse a trabajar me puse a jalar y todo mi nombre este como la lucha estaba muy de en su apogeo con la chamba que llegaba entonces tú y qué a qué te dedicas no pues andaba en la lucha pero este cabrón no mames a poco no a quién conoce y todos me venían así con admiración y todo y sentía chido chido les latía la lucha no te das a veces es bueno hacer ese tipo de poses en tu vida para que veas en qué punto te encuentras y para que veas en dónde está lo que te gusta para revalorar las cosas y ahí eso me ayudó mucho a ver en qué punto de mi vida me encontraba y en qué situación la gente percibiera lucha libre y no a dónde iba a dónde iba era era la lucha libre todo estaba súper de moda la lucha libre por aquí por allá en telenovelas en todos lados era la lucha libre y como bien lo dices tú eso te hace como que revalorar la situación en la que te encuentras y dije no es que no puedo aventar la toalla estoy a más casi casi más de medio camino ya recorrido y al final del día casi lo dejé todo por estar aquí y cómo cómo me voy a quedar así y ya en ese en ese año pues digo bueno lo voy a echar otra vez pues otra vez a entrenar a las pesitas y me retomar el camino y dije ya ahora sí voy por todo si no hasta aquí ahí nos vemos porque también no puedes o sea no puedes como te diré te pasen 5 o 10 años de tu vida luchando por un sueño que a lo mejor no es para ti llega el punto en que si te lo cuestiones así a lo mejor no es para mí entonces digo bueno a ver vamos a echarle ¿qué hago? Mercado empieza a tener unas bronquillas ahí con con el consejo que sale hasta en demanda y todo y se le abre dice ah ya ya me acordé cómo retomé todo Mercado me invita le dice no tienes la traya vamos a echarle otra vez se va a abrir va a este Marcos Moreno va a crear un concepto que se va a llamar el Grupo Internacional de Revolución y él va a prioritar a las estrellas va a ayudar a los elementos de ahí va a estar chingón y ahora después vamos y ya empecé a entrenar ahí y ahí empecé ahí empezó a dar clases el señor Scorpio y luego estaba el negro Navarro estaba estaba Marios el bombero infernal había un chingo de luchadores sí ese sí de profesores sí hacemos el grupo estamos entrenando ahí ahí este y ya debuta Mercado ahí como el doctor del cerebro y yo estoy ahí entrenando entrenando y el señor también como que me desconfiaba un poco de mí como que decía Mercado ve a lo entrenar y todo y si ya me ve entrenar y si ya esta semana te programo y ya me ponía segundo y todo y no se lo olvidaba y ya no no entraba al programa y yo hijo de ese ¿qué estará pasando? y ya este de ahí de ahí ven a de ahí hace en sociedad triple A creo con con un grupo internacional sí y empiezan a alternarlos y ya de ahí le dicen al mercado que si quiere es el pentagon y ya se va y me dicen no ya ya no le digas nada Marco mejor ya vamos a vamos a lo grande a ver si entras acá a triple A sí yo digo que mejor te puedes pegar más chingón acá y todo eso igual después ya está y mi carnal ya ya también estaba desesperado él también le pasó más o menos lo mismo porque no no le daban las oportunidades que él sentía que que merecía acá en el consejo además también igual ya no ya no pasaba de primera y segunda primera y segunda y si bien le iba pues una tercera entonces mercado ya llega en plan de esperar en plan de esperar a triple A y se lleva a mi carnal y ahí entra con el nombre de esquizofrenia y después tuvo una bronquilla ahí con el nombre y ya cambia de presión y ya este mercado y mi carnal me presentan a Jesús Núñez que era la mano derecha de este Antonio Peña era la mano derecha y no pues es mi canal a ver si le das chance y la chingada si ve que hay con Marcos Medina y la chingada igual voy y le doy mi nombre y la chingada para que me programe y pues no nunca me programe pudiéramos decir dirían coloquialmente puro avión exactamente puro avión no es un sax y este ya más o menos este digo que tengo que hacer luego voy a hacerle lo que hacen los cualquier obrero cualquier trabajador me voy a plantar aquí todos los lunes a pedir me voy a venir a pedir así como quiero pero que aguante por cuantos años tanta paciencia llego y llego un este llego un lunes y no pues que va a haber función en quien sabe donde el patrón y así puros aviones así me la chingé un lunes tras lunes ya lo único que me preocupó es tener pasaje para llegar a las oficinas me sentaba en una de las escaleras a esperar a que entraran ya me vean ya no me se podía y yo dije no a ver quién se cansa si esto es de correrme o yo de ser corrido si es eso y ya este ya para eso entonces yo ya traía el personaje ya traía en mi mente el personaje de Marilyn Manson si pero no lo quería quemar porque dije no es que siento que si lo quemo me lo vayan a fusilar pero por admiración a justamente a Marilyn si yo era muy rockero en ese entonces este teníamos un grupo de seguridad trabajamos en un lugar que se llamaba el Baribaldis trabajaba el Cuervo trabajaba en uno que se llamaba el Grembin trabajaba un gordito que es que he dicho como el dólar trabajaba el Huracán este chava trabajaba no no Salvador que en paz descanse el Gallito el que se llamaba como Starboy el que anda ahorita en la México el Stark este mi carnal trabajábamos varios ahí en ese grupo de seguridad y este ahí pasaban videos de MTV videos que antes si era como que de caché no tener cable y todo eso y este y ahí vi los videos de Marilyn Manson dije ay cabrón estoy bien locos como a mi me gustaba mucho eso del rock entonces había un programa que se llamaba Headbangers y ahí lo lo pasaban ahí en el bar y yo la veía y dije esa pinche madre se ve chingona y aparte estaba en su apogeo él también en su mero mole dije no esa pinche madre si la llevo a la lucha libre a lo mejor si pega se ve chingona que él si era como que yo siento que lo único que me faltaba una imagen chingona para 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 trascender y ya me cita un día me cita otro y así me traían hacían puras vueltas no no cuando ya caía en la cuenta había pasado un año un año y este yo creo un día yo creo la palabra tal cual yo creo que le di lástima a Jesús niño que no se a ver ven ya pásale ya tienes un chingo de tiempo viniendo pero me quiero imaginar que no era el único yo creo que habían varios en su caso si había varios pero había wisdom sobre todo que luego si entraban y yo no y bueno hasta que se da este chance pero también cuando algo es para ti es porque va a ser y aunque cueste el trabajo nadie te lo va a quitar porque así como vi varios llegar los vi como luego a la chingada porque así era la oportunidad se les daba aprovechaste chido no vámonos rúmbele y el que sigue así así son de crueles y este le digo es que mira si he luchado así asado y este pero ahorita traigo un proyecto quiero hacer este personaje mira veinte la semana que entra trae el proyecto y ya me dices que pedo después ya está y no se quedó con la sensación de híjole y si no vuelan la idea si si también o sea también entre mi dije era jugártela del todo por el todo si si no había nada que perder y todo era ganar y regresa a la siguiente semana ya regresa la semana le digo este como ves este a ver pues vete al baño y ahí ya me tocan el baño pues ya está y le habla pues le dice ay cabrón no mames güey te ves impresionante espérame güey espérame y se fue corriendo y fue por Toño y le hace pues le dice ay hijo de su pinche no mames se ve impresionante este güey quien es no sé el que te dijo pero fíjate y ya con su posecita y todo o sea nada más pintado nada más ahora te digo como fue le hace le hace este es el de él el que te digo que ya tiene como un año viniendo o sea poco ese no mames porque no se había puesto el traje pero es que no me dices chucho y no sabían que era hermano de de electroshock pero eso va para está chido también porque esto va a colación de que para que no piensen que porque tienes un paro ya con eso estás hecho ya se hizo si puedes tener el paro más chingón pero si si no te conoces pues la neta no va a haber nada o igual te lo dan el chance pero si no lo aprovechas se acabó no hay nada si ya dile que se desvista y ahorita te subes a la oficina y ya me empezó a poner mi ropa normal ya me desvaquillo y me subo a la oficina de la cira aquí hay un evento la sé la sé la sé es 10 de marzo en Pachuca la sé es tele la sé es la única oportunidad que te pienso dar si no lo aprovechas tú ya sabes ya me platicó o sea que tú eres el que está viniendo y si yo te he visto ahí sentado o sea discúlpame pero ahí está ahí tú sabes si la aprovechas o no y ya imagínate debutar y en tele pero ya también con la idea del nombre o nada más era la imagen no esa imagen qué o cómo está no sabía nada Toño no sabía nada o sea nada solo yo creo que se impresionó por la imagen y ya este y es que otra de las cosas es que era bien difícil lo del pupilente te voy a platicar como o sea yo ya me había maquillado pero yo decía que el pupilente cómo va a estar ese pedo en ese entonces no había pupilentes acá y lo que yo hice compré unos pupilentes o sea no lentes de contacto ya ves son transparentes sí de los normales por decirlo así ajá y a uno lo corté le corté un plástico y le puse lo blanco y lo sellé con el otro o sea puse uno encima del otro y lo blanco quedó en medio sí ya me puse el pupilente o sea como un sanduichito exactamente el camón era lo blanco y ya me puse el pupilente y no o sea había bien poca madre y veía sí veía o sea sí veía pero o sea cosa que no recomiendo ahorita es que es muy peligroso porque cuando les platico mi historia de eso no mames estás loco pues sí yo hice eso o sea porque quería ver un chingón y lo hice está chido el ingenio que le dijiste pero es bien peligroso sí debe ser está cabrón lo que hiciste pues sí lo hice me atreví a hacerlo y ya pues así fue como creé el pupilente porque no había antes pupilentes y ya este me 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 pone este en la función y pues ya ahí se da ¿le seguimos o cómo? no no ahí vamos qué bueno pues esto va a dar para dos partes pero pero bueno pues ahí ahí se las dosificamos ahí te va está ahí está ¿no? llega llevo el día del programa y todo me subo al autobús y lo primero que se escucha bueno bautizo ¿quién es este güey? no pues ¿quién sabe por qué? hay que bautizarlo no pues ¿quién quieres de padrino? no pues coge a tu padrino ya y le dice ah pues que sale heavy metal que andaba con todo en ese momento y ahí me quito mi camisa pues no me dejaron todo casi casi ya para sangrar todo reventado casi casi para reventar el pecho y de acá y de acá viendo gente y ya llegó y me pongo el personaje y me ve el patrón y le dice a ver ¿cómo te ves en camisa? y me quito la camisa y le dice hijos de su puta madre ya te voy mejor ponte la camisa y era una de Marilyn Manson y ya en esta lucha pues este va era era este Valentino que era intocable Casanova que era este Uri el esposo de Elena Moreno y virtual que era la chiva la chiva primera contra el canalla segundo que en paz descanse el hermano de el hermano del primer canalla de quien ahí era Ice Killer el hermano de la parca este bardo que luchó como caris la momia aquí en paz descanse también y yo este y ya el hermano me dice pues échenle ganas para que se vean chingones darle el paro a estos güeyes que se vean chingones los técnicos y ustedes échenle véanse y fue la orden así más o menos como que pues échenle ganas ustedes sublúscanse y ganan su lucha ajá y ya este subo subo y ponen la musiquita y salgo ahí haciendo el play obviamente de Marilyn Manson sí ajá y salgo ahí haciendo el play back y que tal y este imitándolo todo así chingón y este y hacer la lucha ¿cuál fue la reacción de la gente? la gente súper impresionada los que sabían quién era más o más el personaje sí impresionados y la gente que no súper impactados no es que nada por lo del los ojos sí no no daban crédito hacia lo que veían ya lo que yo les platico muchos chavos de la actualidad que ahora ya como todos traen pupilentes ya lo ven como que otro más otro más del montón pero no en ese entonces yo era el único que traía un pupilente un pupilente que en realidad pues entre que era y no era ¿no? bueno sí era sí era modificado pero no era claro ya este bajo yo no sabía cuando en las funciones de televisión ¿te acuerdas de esas tablas con diamantina? sí sí cómo no así es después de una cabina a toño así pum pum así y ahí le ponían su mesa y su monitor y sus audífonos que más o menos eran las mismas con ese mismo material eran las entradas para ustedes ¿no? hacia el ring eran las que se habían usado en funciones anteriores le hacían su cabina y ya ahí en su mesa hizo un monitor entonces cuando bajaban los luchadores bajaban y se metían ahí porque ahí estaba yo no sabía pero ya después luego con el tiempo yo sí, sí, sí lo supo bajaban y se metían y ahí les ponía su calabaceada o su felicitación o ahí se fue o X pero todo era como un ahí les daban la calificación en pocas palabras era como un sagrado mandamiento hacerlo pero pues ya no sabía nada sí, sí, sí entonces ya agarro termino de mi lucha y me voy y yo no voy a llegar a nadie yo no voy a llegar a los que luché con los que yo luché ahí en el vestidor pero estaba aquí enfrente mío estaba el ciber acá estaba el heavy acá estaba el perrito y estaba octavo por las estrellas la que yo estaba así enfrente de mí y me siento y ya me acabo así y ya me empiezo a desvestir le dije pues ya yo ya hice lo que tenía que hacer o sea yo ya hice con esa mentalidad yo ya hice lo que tenía que hacer a ver de aquí en adelante ¿qué pasa no? empiezo a desvestir pero con una con una felicidad de haber como que triunfado de que de que ya se había dado esa oportunidad exactamente de decir cumplí mi sueño ya o sea televisión triple A su personaje su personaje o sea ya me sentía yo realizado ya por entonces ya no habían dado el nombre o sea si ya había debutado como Charlie Manson sí que esa fue idea de quién de Toño en la entrevista que tuvimos cuando cuando yo estaba armando el programa para programarme en esa lucha me dijera es que no te puedo poner así tal cual como Marilyn Manson porque no va a haber problemas vamos a buscarle pero por qué no más que vaya enfocado al de Asesino Serial pero con la imagen del artista sí yo lo que quería era que ya se diera la oportunidad tanto había buscado toda mi vida y ya este bajo y me empiezo a cambiar y empiezo a escuchar que se empiezan a escuchar ¿dónde está Charlie? ¿dónde está Charlie? o sea la gente no era Toño que estaba ah ok ¿dónde está Charlie? ¿dónde? ¿a dónde está Charlie? y el perrito y la gente y ahora güey ¿qué hiciste güey? y yo nomás así que me asusté ¿no? y ya entra Toño y lo que nunca dicen que lo que nunca lo que nunca había hecho hasta entonces ¿no? ajá porque todos iban allá con él y ya se para enfrente de mí va a ser cabrón bienvenido así de pronto sí cabrón bienvenido a la triple A y me abraza así y yo ay entonces él queda así de espaldas y queda así de frente a los compañeros ¿no? y todos el perrito el atin y todos pues no se me quedó bien y lo hicieron ya lo armaste ¿no? sí 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 no yo creo ahí ay cabrón se me pone la piel sí de volver a recordar ¿no? sí ¿hace cuánto? fue el 10 de marzo de 1998 en la misión de Pachuca 98 todo como si hubiera sido 2008 2018 24 26 años 26 años ya sí lo tengo grabado como si hubiera sido ayer porque pues puedo decir que ha sido uno de los momentos más felices de mi vida cabrón ¿y qué sintió? de momento pena alegría sacado de dirían de onda sí ¿qué sintió? sí en ese momento sería eso ¿no? así como tú dices de que sacado de onda porque no dimensionas lo que acaba de pasar así es no dimensionas de que todos entraban a ir a un lugar siempre a buscarlo sí a la aprobación de él o a la desaprobación ¿no? no dimensionas de que él vino hasta acá a tu lugar a felicitarte y decirte bienvenido a triple A tú dices pues al ser siempre así ¿no? o X no alcanzas pero ahora ya cuando hasta que le empiezan a contar ¿no? ajá y ya es cuando te cae el pinche 20 de lo que acabas de hacer ¿no? de lo que acaba de pasar y dices ah pues chingón no nunca había entrado el patrón así el cibermenoplatica es que nunca había entrado todo así a felicitar nunca hace eso siempre entran todos y le chingón no sabía no voy a chingar a pesar de ser quien era ¿no? sí sí bien entonces ya chingaste así muchos corrían y me abrazó ya chingaste y en esa función iba su hermano sí en esa función iba a encarnar y encarnar así casi ay cabrón estaba contento sí 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 bueno recuerdos ¿no? y el sufrir de cuánto cuántos años serían de todo este sufrimiento toda esta espera de esta desesperación de esta paciencia de estar esperando ¿cuántos años ya habían pasado? tenía 13 años cuando empecé en la lucha a los 15 se debuté ya tenía 22 23 23 años ahí ya tenía 23 años o sea esto habla definitivamente de un amor incondicional a la lucha libre ¿no? casi 10 años de esperanza sí 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 y bueno después de esta pues de este pues sí de esta impresión con Antonio Peña ¿qué sucedió? pues ya ahí vienen las oportunidades llegó a su casa ¿qué pasó? se puso a llorar se puso a brincar ¿qué hizo? fíjate que en la vida luego este por una u otra cosa luego te te alejas de personas que estuvieron contigo en el principio así es pero una de ellas fue una madre de una de mis hijas después pues ya nos separamos y todo pero este su felicidad ella era increíble porque o sea ella siempre fue de las pocas personas que lo apoyó que me dijo tú vas a llegar tú no te desesperes y que yo me quiero imaginar sinceramente que pues debe haber querido debe haberlo querido mucho porque regularmente bueno pues la pareja también se empieza a desesperar ¿no? exactamente y más de no ver nada no saber ninguna entrada sino estar incondicionalmente para para apoyar ese sueño de su pareja ¿no? exacto es muy bonito ese lado este de pues haber tenido alguien que creyó en ti que te apoyó que nunca dudó de ti que siempre siempre estuvo al pie del cañón ¿no? tú eres muy bueno tú vas a llegar y yo pues es que no no hay chance no se me da no se me concede no tú tú vas a llegar yo sé lo que te digo y este y llego a compartirlo con ella me imagino claro claro llegué y pues le platiqué ¿no? todo lo que había pasado y ya cuando lo vi en tele ya también sí sí emocionada y este y hasta entonces digamos que económicamente apoyaba digamos ella pues en todo este sí 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 me apelaba en mi zona la verdad es que o sea pues como era digo y se lo pregunto por eso porque bueno pues se cuenta pero bueno uno no sabe qué hay más allá ¿no? qué pasó por eso le decía yo hace ratito llegó lo compartió con ella lloró claro brincó se puso contento sí ¿qué pasó? fue como decirle este momento es tuyo ¿no? porque te lo mereces sí 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 y se puso a llorar sí no pues porque digo el sentimiento es evidente ahorita ¿no? estuviste ahí este momento es tuyo ¿no? nadie más que tú es para ti este momento porque estuviste ahí creíste en mí siempre un momento de compartir de llorar de compartirlo a ustedes por todo lo que habían pasado anteriormente ¿no? sí 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 la verdad es que luego este como yo siempre fui rockerón y todo eso sí 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 ella me pagó mi concierto para Marilyn Manson ella me pagó mi concierto para Kiss así muchas cosas bonitas que pasaron que compartieron ustedes dos ¿no? sí entonces este ese momento fue para ella fue para ella y ahorita aquí este en vivo y bueno no en vivo a través de del arte del gosh pues se lo reitero ¿no? y se lo recalco ¿no? ese momento fue para ella claro sí y bueno luchísticamente ¿qué siguió? fíjate que ahí se vienen las oportunidades de este es que yo no sé yo no estaba realmente tan en ese sentido yo no sabía cómo era cómo era la ya la rutina de un luchador ¿no? haz de cuenta que sí pues de alguna manera no lo había vivido claro al cien ¿no? ajá al otro día esa función fue eran los martes en Pachuca sí y al otro día me dice Toño mañana te veo en la oficina y saliendo de saliendo de la función pues es un alboroto así porque pues me estaban esperando todos los aficionados querían saber quién era yo para autógrafos firmas y se le mete cuando Toño cuando este Toño me estaba diciendo fue al verme otra vez para decir mañana te veo en la oficina se le mete y le dice el chofer ya lo están desesperando para toda la gente no se me quedó viendo así y ya este llevo a la oficina le cayó como cascada todo lo que no había vivido ¿no? sí exacto ¿verdad? ¿verdad?